¿Qué ofrecen? ¿Cuánto le quieren poner? Arranquen, chicas, ¿vale? Vamos, flor y flor de novillo, vamos, ¿qué vale? ¿Qué ofrecen? ¿Cuánto le quieren poner? Arránquelo, tienen transabilidad de novillo. 5.500 pesos tengo y vendiendo. 5.500, 500, 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 500. 5.500, 520, 550, 570, 600, 620, 650, 670, 700 ahora, 720, 750, 770, 770, 770, 800, 820, 800, 1, 2, 3, 800 y vendido. Con 14 arrancándose, ¿qué vale? Vamos, no tienen transabilidad los 14, pero linda hacienda, bien de invernado, no están comprando kilos de gusto, hay que meterlo a uno nomás. Vamos, los 14 vendo, vamos, ¿qué vale? Los 14 vendo sin transabilidad. 5.000 pesos tengo, oferta y voy. 5.000 pesos, 5.020, 50, 70, 100, 120, 150, 120 en frente de bollona. 120, 150, 170, 200, Sebastián, 220, 250, 270, 300, 320, 350, 350, 370, 400, 420, 450, 470, 500, 520, 550, 521, 523, 525. Si fue, 5.000 pesos tengo mi derecha, 5.020, 50, 70, 100, 120, 50, 120, 120 voy, 120, 150, 170, 521, 220, 250, 270, 300, 320, 300 voy en frente, 300, unos 3, 320, 350, 370, 400, 420, 450, 470, 5.5, 420, con 25, con 25, no, 5500, 1, 3, 5500 y vendí. 4, 600 tengo, 4, 6, 20, 50, 70, 700, 20, 50, 700, 150, 70, 800, 120, 50, 70, 9, 9, 20, 9, 50, 9, 20 voy, 9, 20, 9, 50, 9, 70, 5.000, 5.020, 50, 70, 100, 100, 120, 150, 170, 150 voy, 5.150 pesos 5.150 4.300 es eso 4.300 pesos tengo perdivente 4.300, 300, 300, 300, 300 4.300, 300 320 350 le tomo 370, 4400, 420 450, 470 Tede, 470, 500 520, 50, 70 600, 620 620, 650 670 6, 70, 700, 7, 20 7, 50 No, 7, 20 7, 50, 7, 70 8, 100, Carlos 8, 20, 8, 50 8, 20, enfrente, no, 3 8, 20, voy vendí 4, 300, tengo abajo y voy vendiendo 4, 300, 320, 350, 3, 70 400, 4, 20 4, 50, 4, 20, voy 4, 50, 4, 70, 500 5, 20, 50 70, 600 6, 120 Newton, 6, 20 6, 50, 6, 20 6, 20, pues Terminos también son 20 Sin trazabilidad y 30 días Sin trazabilidad y 30 días Vamos, por ellos que me dijeron, vamos 4,000 pesos tengo oferta, 20, 50, 70 100 con 20, 50 120, voy 130, 140, 50 60, 70 70, 80 90, 200 210 220 4,000, 220 4,000, 220 Frevenly